Esta es la última participación, sí señor, de sonido Charlie Boyce, en pista, el Polvoreen. Hostos al centro de la pista, sí señor, llega, la fiesta de cueros. Para el compañito Berrugas, sí señor, organización 20 Sur, con la canción de los feos, regresa te necesito, viene, todos los parrandas, sí señor, en seco Puebla, tiene que sabor, escucha. Dice, todos los chicos del barrio ya presentes, para el famoso estilo, para el famoso Kiko la Burra, el famoso Churrito Skrindin, toda la gente de chicos del barrio ya presentes, próximo 15 de enero, con le dices Monroy, en seco Puebla, viene, con el famoso chicle, sueldala. Próximo 26 de marzo, sí señor, todo confirmado, Polimix, Ángel Campo, Polonia Doctores, todos los parrandas invitan, sí señor, sueldala. En la boda del amigo Churro, sí señor, y en el pesado, saldala. Próximo 20 de noviembre, sí señor, vista el polvorín, sonido Arce 3, la presencia, Polimix, la presencia J. C. La Voz, y un servidor Charibon, en el casamiento de Carlos y Maribel, saldala. Para Jaime Guzmán, sí señor, sonido famoso, tiene que sabor, 9 de diciembre, todo confirmado, en seco Puebla, sonido famoso, para el famoso Berrugues y el Gomi. Tiene que sabor, para el famoso Ciruelos, sí señor, el clavo, toda la banda de la 20 Sur, sí señor. Llega, sueldala. La fiesta de cuero, sí señor, para el famoso Cirmart, en sus trabajos bonitos. ¿Quiere, sí señor? Toda la imponente cantera, sí señor La 91.3 J.C. La voz La voz del timbiriche, sí señor Suéltala J.C. Carichango Báilala Suéltala Escucha que sabor, sí señor Quiere Suéltala ¿Quién es que sabor? Quiere la vida, no miente, sí señor Agárrate la pollera, mi negra, y verás que sabrosita Agárrate la pollera, mi negra, y verás que sabrosita O salazón del cuero negrita, esta cumbia linda O salazón del cuero negrita, esta cumbia linda Y el J.C. La voz Tranquila chiquita Para el famoso Berruga, sí señor Organización 20 Sur Toda la gente de Seco Puebla Próximo 9 de diciembre La presencia de sonido famoso El más poderoso, sí señor Con la canción de los feos Regresa, te necesitas, sí señor Ya viene Caliente 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 Caliente